Estamos en el predio del Rojo y Blanco, sábado al mediodía para situar a la gente. Nos está faltando una de las tres. ¿Por qué estamos con Luisina y estamos con Rocío y nos falta Julia? Las chicas se criaron deportivamente en la disciplina hockey sobre césped en el club atlético. Por cuestiones de estudio, cuando se fueron a Rosario, siguieron allá y avanzaron. Porque están jugando a un hockey de un muy buen nivel. Estuvieron también, el caso Ro no pudo estar, pero sí estuvo Luis y con Juli cuando se inauguró la cancha que lleva el nombre de Vero Rivarola. Luisina, vos comenzaste acá estando en la escuela primaria, terminaste la secundaria jugando acá. ¿Qué pasó por vos cuando ese día 2 de diciembre le llamó la atención a Vero que su nombre y apellido era el nombre de esta cancha que está a tus espaldas, que vos conocés y que ella, por supuesto, con tanta gente, comenzaron a armar años atrás? No, bueno, la verdad que una alegría terrible. Creo que la cancha no puede tener mejor nombre. Vero es el alma, el corazón de todo este hockey. Y fue un poco la que nos hizo quererlo y amar este deporte tanto como ella desde hace años. Así que para mí no podía tener otro nombre más que Vero Rivarola. Y nada, agradecimiento total a ella durante todos estos años y que nos haga sentir esa misma pasión hoy. Y despuntaron el vicio porque tras la inauguración jugaron un poquito, estuviste con las chicas, volviste a pisar este suelo. Es como que regresaste un par de años atrás. Sí, sí, estuvo muy bueno. La verdad que recordar viejos tiempos, jugar juntas, volver a la cancha. La verdad que fue una experiencia súper linda. Ro, no pudiste estar, pero bueno, estuviste un año muy fuerte con Uni de buena manera. Pero ¿qué pasó cuando te dijeron, ¿sabés quién lleva el nombre de la cancha que vos viniste acá siendo niña y ahora jugando en Rosario? Vero Rivarola, ¿qué pasó por tu cuerpo? Y yo tenía muchas emociones porque fue todo, Vero fue todo. Cuando Vero no estuvo, un poco decayó la cosa y ahora repuntó. Pero si no hubiese sido por ella, no teníamos nada. Y saber que se había podido terminar la cancha, después de todo el esfuerzo que llevó, de todo lo que hicimos y saber que el nombre era de ella, para mí fue todo. No pude estar ese día, estaba jugando la final y estaba esperando que me mandaran fotos de la cara, de todo lo que había pasado y bueno. No habrá sido fácil para vos, Luisina. Terminaste quinto y soltar la ciudad, soltar jugar acá, decidir ir a estudiar una carrera universitaria y comenzar también a un nivel de hockey superior a este y acomodar. Estudio, hockey, entrenamiento, competencia, exámenes. Costó, pero sé que has llegado a buen puerto el año pasado, el esfuerzo ha sido increíble. Sí, la verdad que se puede, digamos. Es complicado, a uno le cambia todo cuando se va a Rosario. El estudio, la forma de organizarse, es otra exigencia, vivir solo. Pero bueno, justo ese año que yo me fui, acá no había primera división. Fue ese año que se jugó con la primera de San Lorenzo. Entonces, bueno, digamos, Anto, yo tenía el contacto de Anto y Stefi allá y Maruti, Mariana, que fueron nuestras entrenadoras acá y me dijeron, ¿por qué no te venís a Caranchos? Y bueno, la verdad que fue una muy buena decisión y sí, se juega a un alto nivel, es otro hockey, pero está muy bueno, vale el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. En estos momentos, Caranchos, para situar a la gente dentro de lo que es la Liga Rosarina, ¿en qué nivel está? Porque uno siempre piensa en Her, piensa en Hockey, ahora en Provincial los últimos años. Nosotros jugamos la categoría A, pero descendimos y estos últimos años estuvimos jugando la categoría B. Perfecto, y han podido participar porque también comenzó la Copa Santa Fe de hockey en distintos clubes. Sí, no, nosotros no nos inscribimos en la Copa Santa Fe porque lo que jugamos es la Liga Nacional. Entonces, bueno, como también tenemos el torneo litoral y la Copa Nacional, la Liga Nacional, bueno, decidimos que este año la Santa Fe, no, tal vez, ahora en el 2018 o en el 2019, pero el año pasado no la jugamos. Roy, vos terminaste quinto pero seguiste un poquito más acá, te costó soltar. Sí, me costó bastante, estuve dos años ahí amagando, amagando y bueno, el tercero dije, tengo que ir. Yo tenía contactos con Laura del cole porque iba a la escuela de arqueros de ella y me dijo que probara cuando yo había decidido dejar de jugar, que probara ahí en universitario, que era donde jugaba ella y justo ese año había dejado. Y bueno, arranqué en abril y nunca dejé. ¿Y qué responsabilidad que Laura del cole, ex arquera de la selección nacional, que te entrenó en sus cursos, te diga, vení acá, es un compromiso doble? Sí, era una presión encima porque encima estaba jugando en una división A que yo no estaba ni siquiera acostumbrada. Es como que fue mucho de golpe, pero bueno, me costó, sí, un montón adaptarme al nuevo juego, a la velocidad que tiene el juego de allá, lo físico porque era terrible, pero todo tiene su fruto después. Roy, ¿y el año pasado con la Copa Santa Fe anduvieron muy bien? Sí, jugamos y quedamos terceras. Y este año 2018 ya te encontré en Bienestar con un papelito, me hizo cobrar los chicos de fútbol y básquet, digamos, una guía porque se viene la pretemporada. Sí, sí, el primero de enero ya arrancamos a correr todas y bueno, nos dieron un plan de todo lo que es fuerza, peso, para la que quisiera lo hiciera y yo lo tengo que hacer sí o sí. ¿Y cuándo arranca la pretemporada? La pretemporada ya el primero de febrero. ¿Y este año la posibilidad de estar en el plantel de primera? No sé, ojalá, pero yo por ahora estoy en reserva y el año pasado ya salimos campeones de la línea. Luisina, ¿y vos estás jugando junto con Juli también en Caranchos? Sí, estoy jugando con Juli, con Anto, que vuelve este año, si Dios quiere, y con Stefi, que ahora si aún está lesionada, forma parte del plantel también. ¿Y dentro del plantel de primera división? De primera, sí, sí. ¿Y cuándo arranca la pretemporada? Arrancamos, igual que Rob, digamos, los clubes de allá se manejan muy similar. El 2 de enero arrancamos la pretemporada a correr, cada uno por su cuenta, y el primero de febrero nos encontramos donde el club ya para arrancar oficialmente, digamos. ¿Y este año el objetivo es poder ascender? Todos los años es ascender y también, la verdad que hace un par de años que estamos jugando esta liga nacional, también es un muy buen objetivo y nos da la posibilidad de jugar con clubes de Corrientes, de Ríos, propios acá de Santa Fe, de algunos de Buenos Aires, y eso te da otro contacto, así que también es, creo que, un segundo objetivo. El primero será ascender y el segundo tener una buena posición en la liga. ¿Y un año 20-18, ya con el título universitario, o sea, te podemos decir, ingeniera, falta poco, falta mucho, porque terminaste de cursar, se lo sé? Sí, 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 este año, este año, a mitad de año, si Dios quiere, ya tenemos fecha para recibirnos. Rod, ¿y vos con el estudio qué estás haciendo en Rosario? Y yo ahora estoy en, ya terminé tercero, me quedan dos años y recién arranqué las prácticas, o sea que vengo tranquila yo todavía. ¿Y ahora crees que se puede poner un poquito más pesado los últimos dos años de estudio con la exigencia de este nivel de hockey? Sí, cuarto año es el más pesado de la carrera, tiene mucha carga horaria, pero bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos y sí, a seguir. Y me imagino que si esto pasa en los años, ocurre a veces con los jugadores cuando van a otro nivel, volver un año y despuntar el vicio acá, decir, bueno, lo hice todo, vengo un año, agarro el palo, agarro la boche y me pego una vueltita. De acá un par de años. Y sí, vamos a volver, obviamente. Luis, sí, bueno, vos sos un poquito más grande que las chicas, pero más allá de todo, uno tiene ya su vida ordenada en Rosario, pero nunca se descarta. No, no, por supuesto, volver y saber que el hockey sigue bien y siendo un deporte importante para el club, que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos, que le vaya bien al hockey de acá. Así que sí, sí, comparto como Roda, hay que volver en algún momento. ¿Te imaginabas años atrás, a tus espaldas, tener hoy este predio y esta propia cancha de ustedes? No, no, la verdad que no, es un orgullo y uno también que conoce canchas de otros clubes, sí, comparado con otros clubes, es una de las mejores, la verdad que el césped natural, impecable, la verdad que increíble cómo quedó. Y seguramente la misma opinión, Ro. Sí, totalmente, me acuerdo de cuando recién arrancamos a armarla, de juntar a mano los cascotes y hoy está así, es increíble. ¿Y por dónde anda Juli en estos momentos de enero? Porque vimos un par de fotos como para que la gente sepa que fue invitada, pero anda de mochila por Latinoamérica. Juli se fue de mochilera, sí, la está pasando bomba todo el mes de enero, así que vamos a encontrar la pretemporada a la vuelta, pero no, no, bien, está en el Machu Picchu. Luis, y para terminar, un saludo a toda la gente de hockey, muchas excompañeras tuyas, caso Loli la vimos el otro día, seguramente este año ya recuperará la lesión, vuelva a jugar, fueron compañeras de vestuario, de práctica y de competencia. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como antes, uno quiere que al hockey le vaya bien, así que está a disposición de lo que sea necesario y, bueno, con la idea siempre de volver y todo el éxito para este año, para el hockey. Ro, por ser la más chiquita de la nota, te tocó cerrar la nota, obviamente. No, bueno, lo mismo que dice Luis, que espero que este año sea mucho mejor que el año pasado y que siga creciendo el hockey en el club, que todos queremos eso y para poder volver algún día y estar todas juntas otra vez.